buenas tardes a mis seguidores de fervo buenas tardes a los habitantes de esta en este pueblo san jose de las matas estamos aquí en este cruce de oaxaca donde el ayuntamiento ha hecho unos policías acostados bastante raro ancho y alto no están pintados se confunden con el asfalto no tienen los famosos ojos de gatos que son lo que se le colocan para que el motorista o el chofer en hora nocturna hora de la noche pueda pueda percatarse de que hay un policía acostado a través de la luz o de las luces cuando se reflejan es una obra bastante rara porque este tipo de señales de tránsito reducciones de velocidad se hacen a través de junta de vecinos próximo a curva próximo a curva no se colocan estos policías acostados próximo a curva no se colocan estos policías acostados se colocan cerca de escuela cerca de escuela de iglesias porque no cerca de cerca de un cuartel se puede hacer también pero aquí como ustedes pueden ver no hay nada aquí no mandaba policía acostados ni reductores de velocidad que sólo sólo son esos pequeños son pequeños pilotos que se le colocan a él para reducir velocidades son los reductores esto cruce que peligroso no estoy de acuerdo lo que es lo que lo quemado que demanda es un semáforo eso es lo que manda aquí parece que el ayuntamiento para cortar más rápido lo que decidió hacer policía acostado bastante peligroso como como ustedes pueden ver ya e indagado a varios choferes motoristas y dicen que no están de acuerdo con estos policías por ende al ayuntamiento que se acerque a esta zona y que trate de retirar esta porquería que han hecho porque es una porquería en este cruce no sé cuál fue la idea porque este tipo de señales se hacen para evitar accidentes no para provocar y esto lo que hace es que provoca accidentes mírenlo como es se confunde con el asfalto usted se da cuenta que hay un policía acostado cuando está encima de él así que queremos por favor que todos unidos juntos nos retiren esta porquería de aquí que pongan lo que verdadera va lo que va a un semáforo y hay un policía acostado próximo a una curva pero aquí en mi hermano hoy hay que tener sentido común en la vida hay que ver cuando algo representa peligro cuando algo no 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 soluciona sino que representa peligro así pues que vamos a esperar de esta sindicatura de sanse de la mata que se aproximen aquí y haga lo que va un semáforo retiren esto es el policía acostado no queremos más accidentes por aquí pasan muchos motoristas que sólo somos los más propensos a los accidentes y muchas veces no cargamos el calco protector lógico muchas veces no lo cargamos que debiéramos de cargarlo pero cuando uno se va a morir aunque lo caiga encima se va así que manolo cruz se despide de ustedes esperando que todos juntos unidos logremos que el ayuntamiento no haga el favor de retirar esto policía acostado como ustedes pueden ver esto es una verdadera porquería que han hecho aquí no hay iglesias aquí no hay escuela aquí no hay zona de nada dentro que un cruce que representa peligro que lo que ellos ustedes saben bien que lo que va a ir que no es policía acostado ni si son reductores así pues que hasta la próxima esperando de que vengan se acerquen aquí a resolver esto que no haya que traer la prensa y darle más más duro al síndico porque el síndico es el culpable de este asunto estos no son estos no son zonas para hacer este tipo de obras que han hecho esto no fue a petición de nadie esto fue una decisión del ayuntamiento como se puede ver estoy enfocando este pero más para adelante hay uno próximo a una curva y más para adelante hay otro también que no son visibles que el chofer el conductor y motorista se percatan ya cuando está encima de él así pues que muchas gracias y para adelante como tal